Viene batalla jurídica. Sin mayores problemas ni discusión alguna, ayer los diputados locales dieron su anuencia a favor de la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia, que en lo general es una excelente propuesta mediante la cual se busca garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y humano. Incluso se tuvo la sensibilidad para atender algunas de las observaciones realizadas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El problema es que en medio del manoseo legislativo que generalmente hacen los partidos políticos de cada propuesta, el documento final podría romper la fina línea de la división de poderes, situación que pondrá a los legisladores en el supuesto de violación a la ley con las consecuencias jurídicas correspondientes para todo el pleno del legislativo. La situación se agrava con dos recursos legales interpuestos, uno por el eterno magistrado Alfonso Román Quirós, quien se siente agraviado en sus derechos por vivir eternamente del cargo. No obstante, la situación que enciende más focos rojos es la audiencia incidental promovida ante la justicia federal por la ciudadana Laura Verónica Sánchez en contra de la designación de un magistrado local, amparo que le fue concedido por el juzgado cuarto de distrito en el estado de Aguascalientes y que en una carambola de tres bandas impediría cualquier modificación al poder judicial. Ahora, los legisladores se encuentran frente a posibles responsabilidades penales, todo por no cuidar las formas. Afortunadamente para ellos actualmente tienen fuero, pero desafortunadamente algunos no serán reelegidos y perderán dicha protección.